¿Qué onda amiguis? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lekpe Kim y estamos continuando con la serie de Kingdom Hearts capítulo número 2. No manchen, ahora retomando el asunto de Kingdom Hearts. Estoy viendo que van a hacer hartos capítulos, miguis, hartos hartos. Espero bastante apoyo de su parte en serio para esta serie porque nos va a tomar siglos terminarla, o sea, de verdad. A ver, aguanten, quiero hacerle unas configuraciones aquí a la cámara porque esto está horrible, miguis, está horrible que esté así. A ver. Ay, mira, sí está bonita la situación. Ok, miguis, tenemos que ir recolectando cositas que nos pidió esta Carrie, ok. Entonces, bueno, vamos allá. Sin querer queriendo, agarré el tronco que estaba ahí por la costa, entonces me van a tener que disculpar, ¿verdad, miguis? Me van a tener que disculpar. Pero ya le agarré un tronquito, algo de nada, miguis. Tampoco hay que hacer tanto pancho, ¿no? Pero bueno. Ahora, quería decirles una cosa, miguis. ¿Por qué no había subido video lo que fue jueves, viernes y sábado? Ay, güey, son muchos días. Fíjense que nunca había, este... Nunca me había quedado sin subir videos tanto tiempo porque para mí tres días son muchísimo tiempo, la verdad. Pero no había podido, no había podido y la verdad es que también, este... No había tenido tiempo para qué les voy a hacer. Digo, como siempre les digo, ¿no? No soy la persona más ocupada del pinche mundo, o sea, ¿no? Pero, este... No había podido. La verdad es que se me habían cruzado varios compromisos. Fue lo de la EA. Este... ¿Qué más hubo por ahí? Bueno, fueron infinidad de cosas, miguis. Entonces, este... No había podido. Pero bueno, vamos a aprovechar, este... Para contarles, ¿no? Que qué tanto hice estos tres días que no les subí videos. Va a ser un capítulo muy entretenido, miguis, ¿ok? Nomás déjenme hablar con Keri. Eh... Ok. Ay, güey, me dan otra poción, miguis. Ok, ahorita, este... Les sigo contando qué rollo, miguis. Este... Para que escucharme... En la cinemática siempre voy a tratar de quedarme callada para que ustedes entiendan bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les sigo contando mis chocoaventuras, miguis. ¿Cómo se ríe? Hmm... Bueno... Bueno, no, 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 no. No he pensado realmente. Es solo... Siempre he preguntado por qué estamos aquí, en esta isla. Si hay otros mundos ahí, ¿por qué terminamos en esta? Y supongo que hay otros mundos. Nosotros es solo un pequeño piezo de algo mucho más grande. Entonces, podríamos haber acabado de llegar a otro lugar, ¿no? No sé. Exactamente. Eso es por eso que necesitamos salir y descubrirlo. Solo estar aquí no cambiará nada. Es lo mismo viejo. Entonces, vamos. Te has pensado mucho en este momento, ¿no? Gracias a ti. Si no hubieras ven aquí, probablemente no hubiera pensado nada de esto. Kairi, gracias. De nada. Bienvenido. Ay, güey, miggies. Todo el mundo se quiere ligar a la Kairi, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Sóval! Esto no hagas así. ¡Sóval! ¡Sí! Y me dañola. ¡¿Qué tal esto ha pasado?! ¡Sí! Súper velocidad, miggies Siempre me da un buen de risa Como corren los individuos Parece que van flotando Vinches zapatotes que tienen todos, miggies Sin excepción alguna, ¿eh? No hay uno en el juego que no tenga zapatotes Bueno, por lo menos Entre ellos, ¿no? Que son amigos y todo el show Ay, güey Aquí viene lo buenísimo, miggies Aquí viene Nomás es para apantallar Esa puertota, miggies Imagínense abrir tremenda cosota Hermosa Hermosa Oh-oh Algo le pasó al Majesty Oh-oh 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 Y yo no lo que me gusta No, no me gusta ¿Daisy? No, no me gusta No, no me gusta Buenas tardes, señoras ¿Qué? Ese pato es lo mejor de este mundo, mi dice En serio, lo amo Que de repente del juego me van a Tener que disculpar, pero de repente Sí le voy a mentir, eso me dice el pato, miguis Porque luego no se quitan, ni estorban, ni estorban Pero, bueno, ya irán viendo Los que no han jugado este juego y no saben Qué onda, este Yo les aseguro que les va a gustar, ¿no? Si son fans de como este tipo de juegos Sí les va a gustar, ¿no? Entonces, este Ok, ahora lo que prosigue Es, 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 es Irnos payasitos Creo que tenemos que hacer otras cositas De la canoa y esas cosas Pero bueno, amiguis, retomando el tema De lo que les iba a contar De lo que he hecho estos tres días No he hecho mucho, o sea, les digo No soy la persona más ocupada del planeta Pero es que simplemente hay días En los que no puedo, se los juro El jueves les digo que fue lo de Lo de la EA Entonces Ok A ver, amiguis, ¿cómo le ponemos de nombre? Vamos a ponerle Amiguis Super amiguis Vamos a ponerle así para que Parezca que se me descompuso el dedo Gordo, amiguis ¿Ahí dónde está la U? Una U normal Ahí estás Ahí está Está bien poderoso Amiguis Ok, vamos a ver si lo logramos ganar Oh, Dios mío Ok, vamos a intentarlo, ¿sale? Dudo mucho ganarle a la primera Y a la segunda Y a la tercera Tal vez a la cuarta Probablemente a la quinta Seguramente a la sexta Si le gane Si saben por qué, ¿no? Acuérdense que explicó Que la fruta esa Se supone que Si los dos la comparten Este Tienen sus destinos así juntos Y ya saben el rollo, amiguis Que he hecho Pero pues bueno Esas son leyendas, ¿no? Leyendas de islas Uno nunca puede saberlo, amiguis La verdad ¡Órale, Kuey! ¡No, wey! ¡No, no! ¿Por qué brincas? Maldito Pinocho Si uno que está Idéntico a Pinocho Su outfit, amiguis Bueno, por lo menos Los zapatotes Y el color de sus bermudas Sí Y no me pueden negar, amiguis Uy, no, ya ni de pun Lo alcanzo, amiguis Ahora sí le corres, ¿verdad? Hijo del maíz ¡Ah, se le ganó! ¡No! ¿Le gané? ¡Ay, no inventes! Híjole, ni por punto cinco, amiguis Le gané No manchen, ¿eh? No que se va a llamar High, High No sé qué Ni qué Se va a llamar Miguis La canoa ¿Quieres o no? A ver No manchen Me ganó por tan poquito Te vi, Jaquim Que ya quería rushearle ahí Como en el Call of Duty Quítese usted Mure monito Con pelo grisáceo Oiga me ño, ¿eh? Oiga me ño ¡Ah, no! Espera, no Que no me gane la cosa ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué cerdo el individuo Ahí empujándome, miguis Eh, no, hombre A esto le llamo ser puerco No, me caí ¿Por qué? ¡Why! Bye, bye Vamos, miguis Y podemos ganarle Creo Ay, que eso No manchen Si me caigo Va a ser la troleada Más épica ¡Chay! Ahora sí Maldito Riku Ja, ja, ja Eh, se va a llamar Miguis, individuo Quieras o no quieras Ja, ja, ja Mira, nos dieron Una piedra bonita, miguis Ok, bueno Ahora vamos Para allá Supongo que sigue Para allá La cuestión Y bueno Les comentaba Resulta que Fue lo de la EA Yo sé que muchos De ustedes Esperaban video Pero la verdad es que Cuando Los eventos Son muy oscuros No tiendo a grabar Mucho Porque No me nace Por lo mismo Por lo mismo De que está Muy oscuro El evento Este No sé Me siento Incómoda Y siento que No se va a ver Bien el video Digo A pesar de que Ya tengo Una buena cámara Ahora sí Les puedo decir Que ya tengo Una cámara decente Para ese tipo De eventos Aún así Tienes que encontrar Un huevo Tres setas Huevos Setas Cocos Pescados Y llenar algo de agua Ok Pero no de mar Ok Tráelo todo aquí Así Patrona ¿No? Spinchy Patroncita Ok A ver Entonces Este Ah pues Les comentaba Realmente Lo que queríamos O por lo menos Yo Mi objetivo De ir al evento Era jugar Battlefield 4 Y ustedes dirán Ay sí Pero si tú En tu vida Has jugado Battlefield En serio No sé Ya sé Que nunca Lo he jugado En serio Pero la verdad Es que cuando Lo vi En lo de la E3 Que lo anunciaron Y todo Se me hizo Muy Pero muy 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 Pro el juego Y por eso mismo Es que me animé A comprarlo De Humble Bundle Para Para probarlo ¿No? Aunque sea En PC Ay sí Aunque sea ¿No? La humilde Humildad No ya Y este Y no he podido jugar bien Por lo mismo De que Aún no le entiendo Muy bien A los servidores Porque hagan de cuenta Que lo conecta Te conectas Y todo Pero te da Como varios filtros Y bueno Es todo un rollo Amigues Uno que es bien Noob Para esas cosas Pero ahí Le voy agarrando La onda ¿No? Y bueno Jugué al Battlefield 4 Lo que se me dificultó Bastante Y voy a serles honesta Es que Hagan de cuenta Que no tiene Amazisto Bueno No tenía Amazisto No sé Si lo vayan A poner Yo supongo Que sí Pero como No han acabado Bien el juego Es como Que la beta Pues obviamente Les faltaba Bastante No tenía Muchos errores El juego También Pero era De lo mismo ¿No? Porque tenían Que Este Ver qué onda Con todo eso Y demás Habían fallado Sus servidores Entonces Bueno Fueron varias cosas Y jugamos Una de las Lo que sí me gustó Hasta eso Que se vieron Buena onda Pues fue que Si nos Este Porque si fue La espera Más o menos Larga ¿No? Para jugar Y ya Este Lo padre de eso Es que pues Valía la pena Te ponían Una modalidad Que duraba Bastante tiempo Como un tipo Domination Eh Que creo que Aquí se llama Conquista Algo así Entonces Este Pues bueno Hasta eso Si se aportaron Buena onda ¿No? Ah pero Espérenme Me faltó el agua Ahí está Entonces Este Y ya Eso me gustó Bastante Ahí estuvimos Jugando Yo la verdad Ah porque Para esto Nos daban A escoger ¿No? Si querías Jugar con Control O con Teclado Hasta eso Se vieron Bien Porque Los teclados Que ellos Te ponían Para que Jugaras Eran Creo que Si no me Equivoco Habían puesto El teclado Dead Stalker El nuevo Que salió De Razer Entonces Este Y aparte Igual Todo era de Razer Los audífonos El teclado El mouse Obviamente Pues la La pantalla No ¿Verdad? Pero Todo lo demás Era de Razer La verdad Se escuchaban Muy pros A mi A mi A mi Si me Me gustó Como Se escuchaban Los audífonos Y ya Pues total Que nos salimos De jugar Y todo A ver Individu Ya te traje Todo Creo Ok Se supone Que aseguran Una buena Travesía ¿Ves esto? Es un talismán Si nos separamos Servirá Para encontrarnos Nosotros Tres Siempre Estaremos Juntos A ver Individu Ya te traje Tus cosillas Una zeta Una zeta Demonios ¿Dónde encuentro eso? Bueno Vamos a buscar Y entonces Este Y pues ya De ahí nos salimos La verdad Ya todos Nos estábamos Muriendo de hambre Migis Somos todos Unos tragones Ya nos conocen Y pues nos fuimos Ahí por hoy A un restaurancillo Pero la verdad Es que ahí Bueno Yo Orko y yo Comimos muy Muy leve Ahí Porque Aparte de que Se veía que O sea La comida Se ve que estaba buena Porque incluso Alfalte Y Güerito Y Alcapón Si pidieron Su carne Sus cortes Y todo Se veía bueno Pero yo no tenía ganas De eso Yo tenía más ganas Como que de tacos O algo así ¿No? Ya saben Típica mexicana A ver ¿Cómo estarán Esos hongos No tengo idea Entonces Este Ya la comida Fuerte Digámoslo así Fue en la En la nochecita Que fuimos por Ah miren Probablemente Está aquí Ah porque Para eso fue todo un rollo ¿Se acuerdan que Hace un año Fue la EGS ¿No? Y se acuerdan que Fuimos a comer Unas hamburguesas Que eran del Crustáceo Cascardo Que así se llamaba Ah miren Aquí están Las setes Ah ok Ahorita les cuento Qué andan ellos Vamos a Apreciar el lindo Momento de la Cinemática Ay Qué bonito Todos pequeños Y bebés Ahí Eso que le dibujó Me dice Es la La Pau Pufret ¿Quién es ahí? Me he llegado Para ver La puerta Para este mundo ¿Eh? Este mundo Ha sido conectado ¿Qué ¿Qué estás hablando? Tornado A la oscuridad A pronto Sería completamente Eclipse Bueno Quien que tú Estas No te preocupes Me así ¿Eh? 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 ¿Qué hay Lo que está La puerta ¿Sólo De otra Wierda ¿Eh? 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 Un esfuerzo sin significado, uno que no sabe nada puede entender nada. Total que nos dieron como 11, 12 de la noche. La conexión del hotel ya saben que es muy chafón, amiguitos. No pudimos hacer stream nadie. Y pues resulta que yo ya tenía hambre, ya saben que soy bien tragoncita. Y mi novio, yo y Lalito, porque este güero se lo aplicó a Lalo bien padre. Porque dice... Ah, porque a mí me estaban en Jalito y les digo que ya me tratan como si fuera un hombre, amiguitos. Y hasta me hablan de guay y todo. Digo, no, no me aguito porque pues ya no somos amigos y todo, ¿no? Pero sí me da mucha risa, la verdad. Bueno, pues total que... Fuimos a ver qué había, si estaban las hamburguesas y que no había, amiguitos. A mí se me hace que ya se pusieron su restaurante los individuos. Porque ya no estaba ni siquiera el cochecito, ¿eh? Sí, vámonos a casa. Y pues ya, entonces nos tuvimos que regresar al hotel, les preguntamos. Y a este güero se le ocurrió que fueran unos tacos que estaban por ahí cerquita. Ahorita les cuento. ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué significa? Bueno... ¿Estás bien? Zora, vamos a ir a la rafla y nos vamos. Solo los dos de nosotros. ¿Eh? Just kidding. ¿Qué ha llegado a ti? Tú eres la persona que cambió, Kairi. Quizás. ¿Verdad? Yo era un poco miedo al principio. Pero ahora estoy listo. No importa donde voy o lo que veo, sé que siempre puedo volver aquí. ¿Verdad? Sí, claro. Eso es bueno. Zora, no nunca cambia. ¿Eh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. Ay, si bien que se quería ir a la Kairi sola con él. ¿Qué zora? No es cierto, amiguis. Ella no hace nada. Ellos dos son los que andan tras de ella. No confundan, no confundan. Dice Donald. Siento haberme marchado sin despedirme, pero se avecinan grandes problemas. Por algún motivo, las estrellas se han ido apagando una a una y eso presagia un desastre. Lamento dejaros, pero debo ir a comprobarlo. Ay, Plutito. Sé que alguien tiene una llave vital para nuestra supervivencia. Necesito que Kufitu le encontréis y vayáis con él. Sin esa llave estamos perdidos. Ven a la ciudad de paso y encuentra a León. Él te guiará en la dirección correcta. Digo, bien la pude haber leído con el tono de Mickey, ¿verdad? Pero pues a mí no me sale la voz. No, no, no. Kufitu le encontré a León. Amen. Todes todo rir. León para el colegio. El sueño. El sueño. Siento dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súper pestañetas de las dos! ¡Yo quiero unas! ¡Cómo se enoja el pato! ¡Es lo mejor de este planeta! Vamos a ver qué sigue ¡No manches! Hay un buen de cinemáticas en este juego ¿Tu mundo también desapareció? Fue terrible, nos fuimos esconderos. Y, desde lo que puedo ver, soy el único que lo hizo a este castillo. Oh, bien. Me acuerdo. En el momento en que estamos en otros mundos, no podemos dejar de donde estamos, ¿eh? Tenemos que proteger la frontera del mundo. ¡Vamos! 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 Creo que necesitaremos nuevos dedos cuando llegamos. ¿Cómo se va moviendo el rabito del pato, amiguitos? Ahorita, si pueden, véanlo y se van a mirar de la risa, a ver. ¡Su rabito! ¡No manchen! Se los juro, amiguitos, del 90% de los personajes que salen aquí, que hayan visto la película, yo creo que el 10. O la caricatura en dado caso, ¿no? Pero sí los conozco. O sea, una cosa es que no haya visto la peli y otra que no los conozca. ¡Ey! ¡Muchas ardillitas acrobáticas, mux! Ay, si no se le cae el sombrero al pato Pues oye, se le están O le están apretando mucho el cerebro O está muy cabezón, una de dos Ay, bien coqueto el pato Viñándole el ojito y toda la humanidad Super fey O más bien epic fey O los dos combinados Qué raro, ¿no? Que el castillo esté así En un mundo bien bizarro Y aparte el cazas abajo y... Qué raro, mis No duden que hay uno así en la vida real, eh Todo puede pasar, mis Uno nunca sabe Pero bueno, yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este primer... Bueno, segundo capítulo Acabando estas cinemáticas Porque ya está demasiado largo El gameplay Voy a tratar de hacerlos como de media hora todos Para que se entretengan bastante Como ven El juego está totalmente atiburrado de cinemáticos Entonces, pues van a tener que disfrutarlo Porque los cinemáticos son bonitos ¿Ok? Entonces, bueno, amiguis Dejen su like para seguir apoyando la serie, por favor No se les olvide Y bueno Ok, vamos a esperar que se acabe el super cinemático Y bueno Yo con esto me despido, amiguis Que disfruten la campaña Yo la voy a disfrutar al máximo Se los super curio, prometo Y recuerden dejar su like otra vez Cuídense muchísimo Nos vemos Adiós Bye